Música 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 Vamos acá con la fundación ganamos todos con Harold Mike Nichols en Maipú culminando esta campaña que partimos en marzo en el Colegio El Alba junto con el Club Deportivo Magallanes con Gendarmería de Chile, esta campaña para recolectar toperoles para niños de 22 clubes de la Comunidad Maipú hemos reunido aproximadamente más de 350 pares de zapatos en óptimo estado que vamos a partir del día de mañana a empezar a distribuirlo a estos clubes, son niños de Maipú, de clubes que tienen necesidades, por lo tanto la idea era culminar esta campaña para Navidad contribuir a la felicidad de un niño para tener un par de zapatos y poder participar en las canchas ustedes han visto que estamos aquí en una cancha también entonces la idea es promover el deporte y tenemos una sociedad importante con la fundación Ganamos Todos y estamos felices por el resultado y a partir de mañana materializamos la entrega a más de 350 niños en la Comuna América Mañana a las 10 y media de la mañana en el Estadio Santiago Bueras con el primer equipo de Magallanes vamos a hacer una clínica con los niños ya con sus zapatos nuevos y esperamos que este sea un gran incentivo para ellos para seguir en el deporte y seguir haciendo actividad física y además tratar de entre todos contribuir a que el deporte nos agregue valor a todas las personas como lo hicimos aquí cuando vinimos a Maipú en abril desarrollamos nuestros talleres de capacitación y también desarrollamos un gran festival que tuvo una gran respuesta de todos los niños y siempre con la gran cooperación del municipio de Maipú Esto es un anhelo de muchos niños de poder tener sus zapatos aquí hay niños que son muy deportistas pero lamentablemente pasan por situaciones económicas que no pueden obtener sus padres de zapatos entonces esto es no solamente un agradecimiento de parte de los niños sino también de la familia para seguir apoyando a estos deportistas del futuro Oye, ¿y usted qué le parece que le lleguen zapatitos? Bien que el propio nos regale zapatitos papá Pero se los merecen o no? Sí Y ahí mandan su multibuto el del equipo del Sarteguanda Claro ¡Sachi! ¡Chichi! ¡Ale! ¡Sachi! ¡Chichi! ¡Le, le, le! ¡Sacagua! ¡Le, le, chile! ¡Le, le, chile! ¡Fútbol, fútbol, fútbol! ¡Fútbol, fútbol, fútbol! ¡La chica fútbol, fútbol, fútbol! ¡Fón, fútbol, fútbol! ¡Fútbol, fútbol, fútbol! ¡La chica fútbol, fútbol, fútbol! ¡Suscríbete al canal!